Música Maífero, ¡vamos! Música Maífero, ¡vamos! Quiero reconocer que estabas insatisfecho sexualmente. Quiero cambiar de tema. A todos los son en una misma condición. Pero, ¿viste? Yo no entiendo. ¿Para qué se juntan todas las semanas? Digo, no, porque si un grupo de gente... Ah, esto no aguanta una pelea más. Culpable. Sábado y domingo en el 13. Su elegancia, sus almuerzos... ¿Qué ves a Chico? ¿Qué ves a René Sasa? ...y sus invitados... Le vamos a preguntar todo, todo lo que usted quiere saber. ...la hicieron una estrella. El programa más visto de la televisión argentina. Pero su trayectoria... 48 años comiendo en televisión... ...la convirtió en leyenda. ¿Sabes por qué yo? No soy una leyenda. Almorzando con Merta Legrán. ¡Eh, Sasa! La mesa de todos los argentinos. Prendete a la chiqui. Prendete al 13. Sí, señor. Domingo en el 13. Todos fueron hechos reales. Se dice que acá se cocinó todo el asunto del banco de inversión. Se dicen tantas boludeces. Ahí está el tipo que tanto odiaba. ¡No, mamá! Ya está muerto. Tan reales como peligrosos. Aumento notable del robo de autos. Hay que levantar un auto, cambiarlo por otro, 20 lucas. Este es tu regalo. Todo para vos. Todo para vos, mi amor. Todos fueron grandes potines. 10 millones de dólares. ¿Qué querés? Que me ayudes a hacer un trabajo. ¡Potines! Los actores más destacados de la televisión argentina, reunidos en una serie que no te dará respiro. Son 20 lucas, 20 lucas. Déjame seguirte, déjame hacer mi vida. Diego Pérez. Te odio tanto. ¡Cúbre el cabal viejo! Carlos Belloso. Leonor Manso. Tina Serrano. Norman Britsky. Vamos al casino y reventamos la banca. Rodrigo de la Serna. Te vendiste por plata, te compro esto. ¡Esto te da él! Leticia Bredice. Nancy Ducla. Julieta Díaz. Lito Cruz. Natalia Oreiro. Fernán Mirás. Nacha Guevara. Arturo Puig. Joaquín Curriel. Una superproducción pública para la televisión argentina. Jugada perdedor. La chuta. ¡No se mueren! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Déjame salir! ¡Vamos! ¡Nuestra lo que está saliendo! Estos son los botines. Miércoles en el 13. Si se puede. No lo dudes no un segundo. Si se puede.